Miren, si bien es cierto que hay un tema pendiente por resolver segundo a segundo entre el PLD y la fuerza del pueblo, que es pedirle a Julio Romero que decline para que se dé un apoyo conjunto a la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este de Luis Alberto, hay un tema que no está muy claro y no me refiero al hecho en sí, sino al origen de todo. Julio Romero estaría negociando con el PRM, eso es extraoficial. Esto a simple vista se puede ver como una traición de Julio Romero a Leónel Fernández, pero amén de no dudarlo, tenemos que ir más allá. Y lo que sigue no es un tema de lavar a Julio Romero de la ecuación como tal. No, no, no. Miren, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Cuando Julio Romero, que es el candidato científico de la fuerza del pueblo, se entera de que hay un tema ahí con el hijo del presidente Fernández, que es la máxima autoridad de ese partido, en donde nada más y nada menos que Danilo Medina le está pidiendo a Leónel que haga declinar a Julio Romero para pasar a apoyar a Luis Alberto y así finalmente él darle su bendición a la candidatura de Omar. ¿Qué pasa cuando se da eso, señores? Bueno, pues, ahí Julio Romero tiene toda la, digamos, tiene moralmente de cara a sí mismo, se siente con el aval de negociar por otro lado. Porque aquí hay algo que estamos obviando. Hay un dinero invertido. Está en disposición el PLD de devolverle esa suma invertida a Julio Romero. Por supuesto que no. Danilo dirá, resuelve eso y entiéndete tú, Leónel, con Julio Romero. ¿Está dispuesto Leónel a autorizar al partido a que le desembolse ese dinero a Julio Romero? No sé. Creo que no. Me parece que no realmente. Ahí hay un tranque. O sea, ustedes quieren que yo decline, pero quieren dejarme como perico en la estaca. Y los 5, 10, 15, 20 millones que yo invertí, no sé cuánto él invirtió. Entonces, eso obliga, obligaría a Julio Romero a tener que tocar otras puertas. Pero yo me voy más allá. Estaría el PRM en disposición de aceptar a una figura como Julio Romero cuando la opinión pública ha comprado ese discurso. Ese discurso del que se trata de un candidato alcalde que cuando fue diputado tuvo un problema con una menor, bla, 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 bla. Pero lo interesante de todo esto es que ese discurso, oigan esto, ese discurso contra Julio Romero no viene del PRM. Ese discurso contra Julio Romero viene directamente desde el sector danilista, que lo que quiere precisamente es debilitar su candidatura para incluso justificarle a la fuerza del pueblo la necesidad de tener que apoyar a Luis Alberto. Y por eso es que digo, esto está confuso. ¿Dónde nació la traición de Julio Romero? ¿Quién en verdad estaría traicionando a quién? Es muy poco claro establecer una cadena de hechos. Por un lado tenemos, y que esto no le quepa duda a usted, el ataque o la campaña contra Julio Romero para debilitarlo como figura, no nace del PRM. Para el PRM Julio Romero no es amenaza. Para Dio Astacio, Julio Romero no es amenaza. ¿Quién necesita sacar de circulación a Julio Romero? El propio PLD, Danilo Medina y Luis Alberto. Para allanarle el camino al propio Leonel para que se justifica, decide quitarlo. Pero hay un tema, porque eso no es tan fácil. Ah, mira, quítate tú. No es tan fácil eso. Pero en todo caso, le dejan el problema a Leonel que quiere sí o sí que su hijo vaya a ser candidato a senador con la alianza. Y en medio de todo eso está la traición de Julio Romero, que estaría negociando con el oficialismo. Pero la pregunta del millón es, ¿negociando qué? Yo estoy convencido de que al PRM no le interesa salir mañana diciéndole a toda la sociedad, y ahora le comunicamos a todos ustedes que el exitoso empresario y el otrora diputado, Julio Romero, está con nosotros. El PRM no va a hacer eso. Ahora, que Julio Romero haga un acuerdo por detrás, oculto y del cual nadie sepa, para hacer yo no sé qué, en medio de esa campaña, que beneficie a Dio Astacio y que luego se salde con algo por atrás, no sé. Eso sí puede ser, pero nunca un anuncio público de Julio Romero como colaborador, vicealcalde, qué sé yo, no sé. Bueno, señores, la traición de Julio Romero, pero esa traición debido al ataque del propio PLD y debido a la incertidumbre de su propio partido, de cara a él mismo como individuo, no queda claro que sea en efecto una traición. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento, y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket, porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he soltado a todo el mundo que juega, porque igual. Sí, eso fue un regalo de reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. A Luis Necorporán lo están demandando por la friolera suma de 50 millones de pesos. Por una entrevista que él le hizo al patrón de Jarabacoa, lágrimas incluidas. Después de eso yo dije, no, este país ya colapsó definitivamente. Porque el patrón de Jarabacoa tiene que entender que el mismo hombre que no tuvo problema alguno en pintarse en una afirmación como el hijo de Juan Ramón Gómez Díaz, el mismo hombre que no tuvo problema alguno en decir en una entrevista a Naomi Reyes que él se hizo pasar por el hijo de un bichini, por el hijo de un qué sé yo, en fin, es el mismo hombre que sale llorando. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo yo puedo comprobar que ese mismo usurpador no es el mismo que ahora está usurpando el rol de víctima ante las cámaras? Bueno, en todo caso, él dijo unas cosas ahí de una coronela de Jarabacoa y esta coronela está demandando a Luis Necorporán. Pero hay un tema aquí. Ella está demandando a ese medio, pero estamos hablando de una entrevista en la cual con toda seguridad Luis Necorporán no tomó partido. Si fuésemos a avalar esa demanda, se estaría creando un precedente muy nefasto en República Dominicana en donde lo que diga un entrevistado pasa a ser quien entrevista copartícipe en términos de responsabilidad legal. Ahí en todo caso, si ella entiende que fue difamación y quizás injuria, a quien ella tiene que demandar es al patrón de Jarabacoa. Pero miren, interesante, ella infiere que el patrón de Jarabacoa no tiene ese dinero. Ella infiere que el exitoso youtuber Luis Necorporán sí tiene una mayor posibilidad de pagar lo que diga el juez. Porque no creo que el juez en caso de ese case por 50 millones, no, 30, 20, 15, pero el punto es que ella infiere que quien puede pagar ese dinero es no el patrón de Jarabacoa como le han bautizado, no, quien puede pagar ese dinero es Luis Necorporán. Pero el tema que comienza en farándula trasciende con esta demanda. Porque si esta demanda procede, se está creando un precedente nefasto, solamente superado por la polémica ley del DNI. Una demanda a un comunicador en un canal de YouTube, quizás pasaron entrevistas por radio, porque el patrón de Jarabacoa dijo tal o cual cosa de una coronela. Yo, con toda seguridad, entiendo que este tema se cae fácilmente en un tribunal. Pero me han comunicado que ella insiste y quiere darle hasta las últimas consecuencias. En todo caso, aquí lo que queda es que ya el patrón lleva un media tour, porque lo entrevistó Naomi, lo entrevistó Capricornio, lo entrevistó Luis Necorporán y también fue entrevistado en otro programa que se me escapa el nombre ahora, que fue el programa en donde él le respondió a Ramón Tolentino como tal. Que por cierto, tenemos que hablar largo y tendido de ese tema, de ese matchup entre Ramón Tolentino y el patrón de Jarabacoa, pero eso será en otro capítulo. Por ahora, gracias por mantenerte en pie hasta la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte este contenido. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361.